Señoras coquetas y paquetas en la televisión puede haber muchas, pero ninguna tan ancestral y polémica como la que nos trae la TV Argentina en cada almuerzo de domingo. Ahora te voy a pegar un tiro. Es que en junio de 2018, el programa de La Chiqui cumplía 50 años de ininterrumpida presencia televisiva. La producción me pone a cualquiera acá en la mesa y yo tampoco conozco a todo el mundo, por más que haya vivido cientos de años. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 momentos memorables de Almorzando con Mirta Legrán. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, estamos excluyendo los segmentos de La Noche de Mirta Legrán, por más discutibles que sean. Número 10. La guerra de las vedettes. Con Moria. Dice que Moria, si se le suelta un veretel, vuelca. Las plumas, los celos, la competencia, los cegos y las envidias se almorzaron en aquel encuentro y entre sonrisas falsas se desean cosas entre ellas como amorosa o rica. Pareciera que por debajo de la mesa sacaron a relucir esas garras afiladas. Chinchi, muñeca, amorosa, sos la mejor. Bueno, no, de ninguna manera. Vos sos la más rica. Luego de un brindis de reconciliación por algunas discrepancias que han tenido que aclararse entre ellas y para calmar las aguas pasaron a hablar sobre los vestidos atrevidos de Adriana Aguirre y de esos fabulosos cuerpos que no se mantienen solos. ¿Necesitan algo de anorexia? Ya no, ya me he acostumbrado a una dieta y no me cuesta nada, no es un sacrificio. Al principio sí me mareaba. Después de estos buenos y sabios consejos y tips de buena alimentación, se dice en la mesa de Mirta que una mujer del espectáculo siempre tiene que incentivar el viejo y sagrado mejor no pensar. O su variación, hablemos de cosas lindas. Más aún si una es la cara visible de ATV en un país gobernado con una dictadura militar. Cada vez que he llegado me han dicho lo mismo. Está todo tan mal, ¿qué venís a hacer? ¿Qué estás trabajando? Sí. Te han mentido por lo que veo. En esta oportunidad te han mentido. Sí, lógicamente, lógicamente. Porque está todo fenomenal. Sí, sí. He encontrado en Buenos Aires. Número 9. La izquierda. Mirta fue siempre la misma. Mirta siempre tuvo parada a la derecha de todos. Allá por el año 2000, después de varios años de la vuelta de la democracia en el país, Mirta recibe de imitada a Cecilia Rosetto, reconocida actriz quien tuvo la desgracia de vivir en carne propia la desaparición de su marido en plena dictadura militar en 1976. Lo que vale es el talento y vos lo tenés y mucho. Entonces, ¿qué dejes tú esas cosas tan politizadas que tenés? Para nadie es un secreto que la chiquita siempre ha simpatizado con la derecha argentina, pero que siempre y en su aristocrática y light manera de contar, trata de evadir el tema lo más que puede. Pero en esta ocasión, no. De política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Rosetto le respondió. Pero qué horror. ¿Por qué qué horror? Qué horror, Dios. Qué triste, qué triste. Algo que luego comentará le dolió el alma, pues su carrera fue marginada por sus posiciones políticas y el recuerdo de su esposo. No entiendo por qué ella, desde esa silla, es catadora y dice qué ideología es buena, qué ideología es mala. Número 8. Dicta blanda. Yo pienso que no es una mujer feliz. Que no es feliz. Que es una mujer con tantas ambiciones. Y es caprichosa. Momento. ¿No está hablando de ella misma? La señora estaba hablando de, en aquel entonces, la presidenta de la nación. El demonio conocido como Cristina Fernández de Kirchner. Yo soy simplemente una conductora de televisión que tiene importancia, que tiene peso. Y lo noto en mi mesa, la gente que no se anima a opinar. Y dicen, mira, hacen sonrisitas, pero nadie opina. Cuando el periodista Luis Novaresio le pregunta sobre ella, Legrán la asimiló como una dictadora, a lo que Novaresio respondió que el dictador había sido Videla. Pero Mirta, que es férrea en sus posiciones, llegó a un punto medio. Dictadura fue el golpe de la revolución. Bueno, una dictadura violenta. Bueno, una dicta blanda, si quiere. Número 7. Patriota. Yo soy argentinista, no soy nacionalista. Claro. Yo soy argentinista. Yo soy patriota. A la chiquita no se le escapa nada, excepto sus palabras que en ocasiones la han puesto en aprietos. ¿No se dijo en algún momento que era homosexual? Cuando Mirta recibió en su mesa al historiador Daniel Balmaceda, aprovechó para hablar de algunos chismes de la época revolucionaria, sobre Manuel Belgrano y su orientación sexual. La metida de pata de la señora es monumental. Es feo eso. Pues es que San Martín tenía... Pero por qué. O sea, era un patriota que... Somos mayoría en la mesa, ¿eh? No solo dice que la homosexualidad, sin percatarse que dos de sus invitades lo son, sino que la versión viene de un sentimiento nacionalista, que por ser patriota y emblematizar a la independencia argentina, no debería ser homosexual. Retiro lo de feo porque me van a caer los delinados. Así que lo retiro. Una situación embarazosa, a la que tuvo que salirle al paso diciendo... No tengo nada en contra, absolutamente al contrario, chicos, los adoro. Y entre la confusión, aprovecha la señora para preguntar, cambiando de tema y con ansias de discriminar a otro prócer... También se decía que San Martín era mestizo. Era mestizo. Número 6. A este no lo invitan más. Tal vez en tu necedad no te permite escucharme. Yo no soy necia. Y pero sí, porque me decís que no. Uno siempre podrá tener un lugar en la mesa de la señora. A menos que estés dispuesto a ser absolutamente sincero con la conductora. En esta oportunidad, el actor Damián de Santo expone un poco sobre su vida personal. Cómo ha sido criado en una familia de padres separados y cómo se puede sobrevivir a ellos sin salir tan traumado. Oh sí, un poco. Pero con buenas teorías sobre cómo criar a los hijos aprendiendo de los errores de los padres. Es un aprendizaje mutuo. Lo que pasa es que cuando las relaciones de padre a hijo parece que están en otra dimensión, uno como hijo no puede aprender porque el padre no baja. La conversación deja de fluir cuando la señora se ve obligada a imponer su postura arcaica y retrógada. No la culpen. En su época, los dinosaurios no se divorciaban tanto. Como padre a veces lo que veo... Tu teoría no me gusta, no me convenciste. No, pero por ahí porque te pone nerviosa mi teoría. Después de que termina Damián de exponer sus opiniones, un tanto más modernas que las del resto de la mesa, y tras el rechazo de la chiquile gran, Damián abre su corazón para responderle con la mayor sinceridad. Y esa enfermedad me enseñó a mí a no repetirlo a mis hijos. Y tal vez en cada uno de mis amigos y tal vez hoy en esta mesa estoy sembrando algo. En mí, no. No, lo lamento mucho, Mierda. Número 5. Mortadela o caviar. Yo tengo mi CD que saqué hace 20 años, que se llama Caviar o Mortadela. Es un disco que se lo dedica a tu mamá. Porque siempre se debatirán tópicos muy importantes y culturizantes durante el reconocido almuerzo. En esta ocasión, nos instruimos con la elegante confrontación entre rubios y morrochas. E historias de antaño entre Silvia Zuller y el padre de la imitada, Charlotte Canigia. ¿Sabías que yo conocía a tu papá? Sí. Guardo. ¡Ah, mirala! Sí. ¿Qué tipo de íntimamente? ¿Saliste con él? Los ojos de Mierda brillan ante un precioso chisme que acompaña la sobremesa, pero la frutilla del postre queda atravesada en la garganta del hijo del pájaro ante las anécdotas de la ex-vedet. Se armó mucho olvido con nani, en el 96. Pará que estaban vivos las nenes. Continuando con las intimidades entre Silvia y Claudio, la rubia nos deleita a todos con sus dotes de cantante y gran artista. Y ante toda la mesa, recordó la referencia a la madre de los Canigia desde la analogía del caviar o mortadela que se dio entre ella y la esposa del futbolista. Tu mamá se enteró. Sí. Y decía, no sé para qué sale con esta mortadela, porque yo me decía, tu mamá me es la mortadela. Ay, que es la caviar. Teniendo este caviar en casa. Número 4. Detrás de cámara. Mierda, carajo. Quizás el momento más influyente de la diva de los almuerzos en la juventud argentina fue un precioso gag ocurrido detrás de cámara. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Durante la grabación del último programa de aquel año, la señora enredada en los adornos se indigna cuando la cámara lateral hace una toma de perfil. Por favor, con esta cámara no. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Cuenta la leyenda que en aquella jornada de rodaje habían ocurrido varios incidentes que obligaban a volver a comenzar la grabación cada tanto. Y los niveles de paciencia de la chiqui estaban al borde de la saturación constantemente. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. En el corte, a cámara oculta y con un set en casi completa oscuridad, Mierta demostró que no solo es una vieja cara bonita, sino que además es un ser humano que se enoja y que como todo nacido en la República, putea. Carajo, mierda. Carajo, mierda. Carajo, mierda. Número 3. La viuda de Forza. No sé, es que en la televisión hoy día se hacen estas cosas. No acá, en el mundo. Yo lo tomo como una traición. En el mundo. Yo no necesito venir acá, Mierta. Si algo no falta en el país del color de plata, son historias turbias relacionadas con mafia, corrupción, drogas y asesinatos. No está pasando mal, Solá. Es 2008 y el caso del momento involucra el triple asesinato de unos farmacéuticos vinculados a la fabricación de sustancias ilegales y a la campaña electoral por el gobierno de Buenos Aires entre María Eugenio Vidal y Aníbal Fernández. En este caso, la viuda de Forza confesó a la conductora las amenazas que había recibido del padre de su difunto marido. ¿De qué te acusaba? De nada, en realidad no me acusó. Me llamó muy tranquilo diciendo que me iba a matar, que me cuide. La situación se iba sobrellevando bastante bien dentro de todo, hasta que sonó el teléfono y los ojos de la viuda casi se le salen de la cara al enterarse de quién era la llamada que saldría al aire. Tengo una comunicación con el señor Francisco Forza, padre de Sebastián. Buenas tardes, señor Forza. A medida que la conversación telefónica, un tanto subido de tono y desplegando una buena cantidad de trapitos al sol, Solange advierta que se irá de la mesa. Pero la señora jamás cortaría una situación incómoda para algunos de sus invitados y menos con los altos números de rating que podría darle. No, 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 yo me voy a ir. Es una barbaridad lo que me hicieron. Finalmente, la viuda se levanta de su silla y entre lágrimas se desvanece entre los decorados. Está muy enojada. ¿Por qué se va gritando? Uy, pobre mujer, hay que darle algo que se calme. Vamos a hacer una pausa, señores, vamos a recomponer. Número 2. Chávez y Macri. Y va a estar también una de las mujeres más bonitas de la Argentina, eso ya le gustó. Allá por el año 2003, en la famosa mesa se produce un cruce entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez y Mauricio Macri, en aquel entonces jefe de gobierno, quien años después llegaría a presidente. Y aún sin haber aprendido todavía a hablar bien, el debate deja ver algo de lo que los dos personajes significarían para sus países. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que es, y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Las respuestas del presidente acallan al jefe de gobierno, aunque éste no puede dejar que desde Venezuela se queden con la última palabra. Y bien callado la boca tendrá que quedarse el porteño ante la sabia reacción de Chávez de negarse a caer en la tentación de llevar a cabo un debate con alguien tan opuesto en ideología. Es una persona que cree mucho en que hay que apostar a captar lo bueno de la sociedad. Pero toda la sociedad tiene un talento. No voy a caer en la tentación de un debate contigo, no voy a caer en la tentación. En mi barrio a eso le decimos te pintaron la cara. Yo tengo una visión, ¿sabes qué? Muy social del problema. Sí. El problema de la inseguridad no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho empleo. Antes de revelar nuestro puesto número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. Una línea menos para el polaco, la próxima. Por favor, estaba duro, duro. No te uso. Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres que... ¿Pero por qué hacías para que te pegara? Número uno. Homosexualidad contra pedofilia. Ni las pienso, pero salen así. Él sabe que no las pienso. Una víctima mía. Si los prejuicios y las preguntas retrógradas se premiaran, la chiqui podría no solo llevarse el primer premio, sino que quizá sea la única nominada. Los padres heterosexuales entonces tendrían inclinaciones a violar a sus hijas. Me parece que violaciones lamentablemente ocurren en todo tipo de familias y la orientación sexual de las personas no es un determinado. En un encuentro con el famoso diseñador Roberto Piazza, conociendo su inclinación sexual desde hace ya muchos años y hablando sobre los derechos de los homosexuales de adoptar hijos para confirmar sus familias, la diva del mediodía anuncia que vendrá una pregunta delicada y todos temblamos ante ello. La pareja de homosexuales suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, no, eso es una perversión. Después de esta pregunta, no hay remate. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.